Ebro es en el tema del sur de lo que dijo Oscar de la Hoya. Pero aquí tenemos, Ebro, lo que parece ser la próxima pelea de Earl Spence Jr. Y va a ser en 154 libras en algún momento, parece que en abril, con Keith Turman. Esto es una decepción, voy a decir lo que pienso y lo vamos a discutir ya. Para mí es una decepción total que Spence esté peleando con Turman. No porque no sea una buena pelea, no porque Turman no tenga argumentos, que tiene algunos. Pero la pelea que tuvo que hacerse y que tenía que hacerse era Spence con Crawford. Y yo no veo por dónde se va a hacer. Y ahora me da la impresión después de esta pelea en 154 libras, que va a ser muy difícil. Muy difícil que veamos de vuelta a Earl Spence, el que está arriba de ti. Que lo veamos de vuelta en 147 libras. Ayer con Samso tú mencionabas el efecto dominó de que Jermel en el charlo se iba para las 154. Spence 160 y Jermel para las 168. Movimientos de PBC. Este se va para las 154, el que está arriba de ti. Va a pelear con Turman y tiene algunas peleas. Incluso Samso nos dijo, Fundora puede ir. Fundora puede ir con Earl Spence Jr. La decepción tiene que ser grande cuando vemos que Spence no va con Crawford y que no parece que se estén acercando las partes, Ebro. No, mira, como dijimos en el caso de Nahuay, supéralo. Supéralo porque yo creo que no hay más nada que hacer, no hay otra opción. Esto es algo que venimos escuchando, que en algún momento Spence iba a subir de división. Y que este efecto dominó del cual hablábamos ayer con Samso venía de alguna forma. Para mí incluso se ha demorado porque yo comentando con gente que está muy cerca de PBC, me venían diciendo desde mediados del año pasado, oye, ya la subida de Charlo de Jermel, la subida a supermediano es inminente. Ya el tipo no puede hacer 160, le cuesta trabajo y eventualmente, una vez que suba Jermel, Jermel va a subir a 160. Estos hermanos son muy calculadores y están bien respaldados por los hermanos Watson y por Alheimon. Yo siento que este es el momento donde Spence se va a quedar en esta división. Lo siento así, porque ya es la confirmación de que la pelea contra Crawford no se va a dar. Si hubiera alguna esperanza de que Crawford va a pelear contra Spence, yo te digo que él se queda en esta división. Todavía queda una esperanza, pero mínima, 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 mínima. Mínima, pequeña, pequeña. Pero yo siento que él va a hacer esta pelea para probarse en esta división. Vamos, hablemos de la pelea, porque esta pelea vuelve a dejar mal parado a Crawford. Y una vez más, no es la pelea que esperábamos. Pero mal parado te refiere a qué responsabilidad de Crawford? En que, te lo voy a explicar, en que la calidad de oponentes que enfrenta Spence es muy superior, no solamente superior, muy superior a la calidad de oponentes que enfrenta Crawford. Y el pago, el pago y el pago. No, olvídate del pago, 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 porque como dijo Samson, a lo mejor eso que dicen ellos de los 10 millones contra Valencián es un cuento de camino. Olvídate del pago. Vamos a ver la calidad de los rivales, la calidad de los rivales que ha enfrentado Spence, desde Ugas, un campeón establecido, hasta Thurman, que fue uno de los mejores welters de los últimos tiempos, y que todavía mantiene bastante. Cuando tú ves las últimas peleas de Thurman, te das cuenta que todavía es un tipo que ya no es el mismo, ya no es aquella figura somera que brillaba y era el mejor. En algún momento Thurman fue el mejor welter del planeta. Si tú comparas a Valencián con Thurman, tú dices, caramba, Spence sigue enfrentando a un nivel de calidad superior al de Crawford. Crawford está buscando peleas relativamente fáciles. Esta pelea, ¿quién es el favorito? Spence. Sin duda alguna, Spence es el favorito. Pero Thurman es complicado. Thurman es un peleador muy inteligente y muy bueno, y todavía está joven. El gran problema de Keith Thurman ha sido las lesiones y la inactividad. Las lesiones y la inactividad. Pero, y es una lástima, algún día él se sentará a ver su carrera y dirá, caramba, la embarré. La embarré porque pude haber estado más activo, porque pude haber buscado más plata, porque pude haber hecho más cosas. Pero, por razones que a veces uno, solamente el que lo hace lo entiende, Thurman no ha estado más activo. Dicho esto, esta es una pelea que a mí me sorprende que la haya aceptado Spence. Y si la aceptó Eduardo es porque hay una buena plata. Muy buena plata. PBC es como la UFC. PBC te dice, ya no tanto, pero por detrás siempre hay otro dinero. Eso te lo digo porque lo tengo como un hecho. Cuando Thurman era el número uno en el peso de Welter y Thurman era el caballo de los caballos, cuando él le ganaba a Porter, recuerda que él le ganó, Thurman le ganó a Porter en su prime. Thurman le ganó a Dani García en su prime. Thurman fue el mejor Welter en su momento. Con rivales, antes de que Spence llegara y Crawford ha estado ahí, pero no ha peleado con los mejores. Y te digo, si no es porque Manny Parqueado lo sorprende con ese knockdown en el primer asalto, probablemente hubiera ganado la pelea porque él levantó muchísimo, muchísimo al final de la pelea contra Manny Parqueado. Una decisión dividida, si no me equivoco. Dividida. Ahora, ¿qué pasó en esos tiempos? Cuando Spence era un muchacho que venía subiendo, que todavía no es lo que es hoy Spence, Spence se cansó de llamar a Keith Thurman y Thurman ni le hacía caso. Thurman lo ninguneaba. Cuando se hacen campeones los dos, que son campeones de forma simultánea los dos, Spence llamaba a Thurman, que siendo campeones simultáneos los dos, Spence todavía no era lo que era Thurman. Thurman ya venía con una trayectoria establecida, de tiempo. Esto es una cosa que nunca olvidó Spence. Y Spence siempre guardó una especie de espinita. De rencor. De rencor. Porque este hombre lo ignoró olímpicamente. Cuando se intercambian las papeles y Spence pasa a ser el hombre, junto con Crawford, Thurman pierde la faja. Thurman empieza a tener problemas de lesiones, problemas de inactividad. Y de pronto Thurman comienza a perderse del spotlight. Mientras Spence comienza a brillar, entonces Thurman es el que empieza a retar a Spence, a decirle vamos a pelear. Y ahí es donde Spence hace lo mismo que hizo Canelo con Demetrius Andrade. Ah, este tipo no sirve, este tipo ya no es nada. Entonces, esa es una pelea que yo pensé, Eduardo, que nunca se iba a dar. Esta es una pelea de circunstancias. Esta es una pelea que viene dada por el hecho que la otra gran pelea no se ha dado. Y tendría mucho que agradecer Spence, perdón, tendría mucho que agradecer Thurman al hecho de que Crawford y Spence se odian mucho más de lo que Spence puede odiarlo a él. Y cuando digo odiarlo, digo en el sentido de menospreciar, de no darle los méritos que merece. En ese sentido, esta pelea viene a suplir una ausencia. Y esto es lo que va a aprovechar Kik Thurman. Crawford, que viene de pelear contra Amanecian en esta nueva compañía MLK Productions. Crawford evidentemente no tiene ningún tipo de apuro por enfrentar a Spence. Y Crawford, mientras siga ganando buena plata, enfrentando a rivales de poca monta, pues va a seguir por este camino. Bueno, evidentemente eso es lo que piensa él. A mí me cuesta mucho trabajo pensar, porque esta pelea sí se da ahora, se daría para la segunda mitad de este año. La segunda mitad de este año nada está garantizado. Nada está garantizado. Spence tiene 33 años, si no me equivoco. Crawford tiene 35 para 36, tiene 36 años. Ya, en Pral no es. Esta es una pelea que uno hubiese querido que se hubiera efectuado con 26, 27 años. Y entonces, 27 años cada uno, por ahí. Pero, pero para ser justo, para ser justo, no es una mala pelea, fíjate. No, 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 no. Y creo, perdón, y creo, Ebro, porque la gente se equivoca muchas veces. Cuando venga la pelea, la vamos a cubrir, la vamos a hablar, la vamos a analizar. Y siempre va a salir el tonto que va a decir, pero ustedes decían que la pelea no era la mejor. Pero usted no, es que el evento noticioso es este. Ellos van a pelear. Cuando peleen, parece que van a pelear. Cuando se confirme, se dé la pelea. Aquí lo tenemos que analizar, porque es parte del trabajo de uno. Y hay que decir lo que uno piensa. Es la mejor pelea posible. Para Aaron Spence Jr., no. No, rotundamente no. Pero no es una mala pelea. No está peleando con el número 34 en el ranking. Está peleando con uno que es muy bueno, que fue muy buen campeón. Que en su momento, hace pocos años, era el mejor welter del planeta. Y PBC, aprovechando el in-house, como le gusta decir a Ebro, sin buscar un sinónimo en español, porque queda muy bien en inglés, PBC tiene una solución in-house, dentro de la casa, para hacer esta pelea, Ebro. No, no. Sin duda, va a ser una gran pelea. Si Keith Furman hace el campamento que tiene que hacer, y Keith Furman recupera gran parte de lo que hizo en el pasado, yo creo que le va a dar una gran pelea a Spence. Pero dicho esto, Spence es el favorito. Es el favorito. Esta es una pelea que, sin duda, si él la gana, que me imagino que es el hombre que espero que va a ganar la pelea, si él la gana, Eduardo, pues sería la rampa hacia un título en esta división. Yo creo que el timing va por esa cosa. Yo creo que Charlo va a defender contra Siu cuando esta pelea se vuelva a poner. Y Charlo, después que enfrente a Siu, pues va a subir a 160 libras. Y va a dejar vacantes los títulos que tiene en 154. Esos títulos vacantes, de pronto, los organismos van a empezar a hacer sus cábalas y sus clasificaciones y quién va a pelear contra quién y qué sé yo. Y por ahí creo yo que Spence va a encontrar el camino hacia un título en esta nueva división. Esta gente funciona como un mecanismo. Ellos le van a buscar un hueco titular a Charlo en 154. Le van a encontrar algún tipo de camino al otro Charlo en 168. Y le van a encontrar este hueco a Spence en 154. Esta es la pelea que va a tener en este peso antes de pelear por un título en esta división. Pero son tres figuras muy cercanas. Ninguna va a pelear con la otra. Dos son entrenadas por el mismo entrenador, Derrick James. Y este es el plan maestro. Spence y Yermel Charlo. Yermel Charlo. De 154, para que sepamos eso. Este es el plan maestro. Yo creo que al final todo pasa por la percepción de la vida, de lo que uno crea, de lo que uno representa. Crawford, evidentemente, no se ve necesitado. Crawford cree que su legado está cimentado ya y que no requiere de una pelea contra Spence para ser visto como alguien legendariamente histórico. Yo creo que se equivoca por completo. Y así como ayer nos decía Samson Lekowicz que algún día los nietos del Canelo le van a preguntar por qué no peleaste contra Benavides y que sería una mancha en su legado irse sin pelear contra Benavides. Yo creo que incluso hasta después de muerto la gente se va a preguntar por qué Crawford no enfrentó a Spence. Y viceversa, como quiera que sea. ¿Por qué Spence no enfrentó a Crawford? Al final va a quedar como una mancha en los dos. Es que duele. Y uno se preguntaría ¿por qué Pacquiao y Benavides no se enfrentaron cinco años antes? Eso siempre va a quedar. Siempre va a quedar porque duele cuando uno ve tanto talento que no logra hacer lo mejor por el boxeo. Porque al final uno tiene que hacer lo mejor para sí mismo pero también lo mejor para el fanático que es el que consume el producto y lo mejor para el deporte que es el que te ha permitido llegar a este momento. Y yo siento que Spence y Crawford no han tenido los mejores intereses del fanático y los mejores intereses del público ni del boxeo en su corazón. Al final es una pena pero como dicen del lobo un pelo. Y esto es un buen pelo. Esta pelea si se da si se confirma para abrir es un buen pelo. Del lobo un pelo y del show Moscow World. El show tiene que seguir. El show va a seguir. Para que entendamos esto es una buena pelea dentro de las cosas que nos vamos enterando. Ayer nos dijo Samson que la de Benavides con plan eso es pan comido. Esperemos que sea así. Esperemos que se anuncie. También nos dijo la que más nos sorprendió Ebro fue el tema de que Benavides y Morel van a enfrentarse en algún momento cercano. Hay que ver hay que ver qué pasa hay que ver qué pasa hay que ver si eso es lo que quieren en estos momentos en estos momentos perdón los manejadores de Morel TBC y Luis de Cuba no si quieren de verdad tirar a Morel contra Benavides es un salto alto. Ayer cuando hablaba de Morel había dos o tres que decían aquí yo nunca he negado estoy hablando por mí que Morel es buenísimo David Morel Junior es un talento espectacular él y Robéis son los dos más grandes ahora mismo del boxeo cubano por encima de la vieja generación de Riguín de Lara de Gamboa y lo mencionamos pero 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 Morel no ha logrado más que Keylet Blanc Morel no ha logrado más que Benavides Morel pero oye cuéntame Morel tiene 25 años claro y pocas peleas pocas peleas siete peleas tiene siete ocho pero va por un camino brutal ahora tiene que probarse es parte de la vida tiene un talento natural brutal pero tiene que probarse es parte parte de la vida también te digo una cosa hay que decir la verdad esta es la pelea grande de de porque Plana ha tenido peleas grandes ya pero esta es la pelea grande de Benavides Benavides tampoco es que ha enfrentado tiene mucha más experiencia tiene más peleas pero pero es su primera pelea grande así de claro este es la primera pelea grande sería mira hablando del timing de la vida sería yo creo que asumiendo que BBC y Showtime hacen generalmente un pay per view por mes si es como dice Samson el pay per view sería plan Benavides en marzo y sería entonces Spence contra Thurman en abril sería espectacular súmale a eso Eduardo si se da que en marzo también vamos a tener un pay per view de Usic contra Furi sería otro espectacular esta esta es una pelea que sea marito un pay per view esta es una pelea que sea marito un pay per view creo que Plan Benavides también marito un pay per view vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa pero 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 a mí que sea marito un pay per view que sea marito un pay per view